Con carteles en mano llegaron hasta el municipio de Ibarra los comerciantes del Centro Comercial La Bahía que mantienen un conflicto con una de las copropietarias. Porque ella quiere, por los familiares de ella, quiere cambiar de producto y eso es algo injusto. Por parte de la señora Ana Cervantes, copropietaria del comedor local número 2. Desde hace 12 años el Centro Comercial fue entregado por el municipio de Ibarra bajo la Ley de Propiedad Horizontal en el que se determina el tipo de negocio de cada uno de los locales comerciales. Si nosotros queremos que la bahía se sea ordenada como ustedes han visto, que la bahía sea ordenada, que la bahía esté en buena forma, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Los comerciantes que hemos luchado en las calles, en aguas, en soles, nos hemos pasado a la bahía y la señora por tener dinero viene y compra un local comercial, pero ¿cómo comedor? Son 152 locales con dos comedores ubicados en cada una de las entradas. Concretamente nosotros pedimos que se quede como comedor, como nos ha dado el municipio, como nos ha dado en el plano, que sea dos comedores. Uno de ellos es el que se pretende eliminar por otro tipo de negocio por medio de una decisión judicial. Por lo que nos mantenemos en asamblea permanente y nos acogemos al derecho a la resistencia, como manifiesta la Constitución de la República en su artículo 98. No es la primera vez que piden la intervención del Consejo Municipal. Lo hicieron el pasado 2 de mayo, donde el Consejo se comprometió a entregar un certificado. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Se debe dar una resolución inmediata favorable a la mayoría de copropietarios que sí cumplimos con las leyes y ordenanzas municipales, previniendo de esta manera consecuencias funestas de anarquismo. Los comerciantes sienten que se están vulnerando sus derechos al incrementar una competencia que consideran desleal. Que no se permita por parte del gobierno autónomo descentralizado y de la Honorable Comisión de Abastos y Mercados que reine el caos, el desorden y la anarquía en los mercados y en especial en el centro comercial La Bahía. El pedido lo analizará la Comisión de Mercados, aunque en el Consejo se aclaró que el tema llegó a las instancias judiciales. Con cámaras de Edimafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.